¿Han escuchado la famosa frase Lucas 14, 23? El versículo dijo, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y vallados y fórzalos a entrar, para que se llene mi casa, tal becado. Es interesante esta frase, porque habla de forzar a las personas a entrar al reino de Dios, que señala el cristianismo. ¿Pero a qué se refiere esta frase para aquellos que no conociamos la Biblia? ¿Sería esta la frase que usaron los españoles para forzar a los antioamericanos a unirse al catolicismo, o serían crucificados? Primero, la Biblia se divide en el Viejo y el Nuevo Testamento. Esta frase sale del Nuevo Testamento, que dentro del Nuevo Testamento está el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De la llegada del Hijo de Dios. El Evangelio está escrito por cuatro escritores, que narran de forma distinta la vida de Jesucristo, hasta su muerte. Esta frase aparece en lo que escribió Lucas, el cual escribió veinticuatro capítulos y cada capítulo contiene números pequeños que se refieren a ellos como versículos. En el capítulo catorce, versículo veintitrés, está la famosa frase. ¿Pero de qué se trata esta frase? Ve por los caminos y vallados y fórzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿O a qué se refiere? Bueno, si vamos más arriba, podemos leer que se trata de una historia que Jesús cuenta sobre una persona que será bendecido, quien ofrezca comida a los demás. Así que una persona invita a sus amigos, pero estos lo rechazan, por lo cual le pide a su siervo que vaya a las calles e invite a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Este va y los invita, y a pesar de ello, esta persona se da cuenta que la mesa aún no está llena y la comida aún no se acaba. Así que le dice a su siervo que ahora vaya a la calle y los fuerce a entrar. Pero yo me pregunto el significado de esto, puesto que esta persona ofreció la solución al hambre, a los pobres, cojos, mancos y ciegos. Y los que desearon saciar su necesidad de hambre aceptaron la primera vez, pero a los de la segunda no tenían la necesidad de comer, pues no tenían hambre. Su necesidad sería la de ver, la de trabajar, la de caminar, etc. La oferta que recibieron era la de saciar el hambre, más no la pobreza, la ceguera o la discapacidad. Mi pregunta es, ¿para qué los llevaron a la fuerza? Si no sacerían ninguna de las necesidades que tenían en ese momento. Y si comieran sin tener hambre, sería gula. Si leemos un poco más abajo, dice, Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Después de leer este versículo que habla de deber aborrecer a su familia y a su vida para poder seguirlo a él, me hace recordar estos predicadores de la Biblia que han pasado por la historia y cómo han utilizado la Biblia a su favor para aprovecharse de las personas suscetibles a manipulación. Como el caso de Johnstown, donde más de 900 personas, entre hombres y mujeres y niños, fueron asesinados por su predicador religioso. O Nason Joaquín, de la Luz del Mundo, que hoy está en prisión por abuso sexual. Quien me sentía más segura era donde me iban a pasar las cosas más aterradoras. Imagina esta frase dicha por Nason Joaquín de aborrecer a tu familia y seguirlo a él. O al fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith, que tuvo al menos 48 esposas. A lo que voy con estos versículos que hablan de aborrecer a su familia o forzar a alguien a entrar, están muy susceptibles a ser malinterpretados. En el caso de la famosa patrulla espiritual, creo que realmente ofrecen la solución a un problema de adicciones a personas que lo necesitan. Pero, ¿hasta qué adicciones deberíamos de tener? Juego, sexo, trabajo, internet, videojuegos, café, sectas, religión, relaciones amorosas, alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, anfetaminas, éxtasis, bulimia e incluso a comer. Ahora me pregunto, ¿cuál será el significado de estos versículos de la Biblia? O si fueron escritos abiertamente para tratar de encajar en cualquier entorno. Algo parecido a los que leen la suerte o a los horóscopos, que hablan de cosas muy ambiguas para tratar de hacerte conectar con la idea en general. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que efectivamente se ha escrito la Biblia con ese sentido para ser interpretada de muchas maneras y tratar de encajar en todas? ¿En qué otro momento de la historia crees que se pudieron utilizar más frases como esta, además de la conquista?